¿Qué hubo, ya no? ¿Qué hubo, John? Oye, ¿cómo de qué tamaño son los pingüinos, tú? Como de 30 centímetros. No, pero pingüinos más grandes. Como de 50 centímetros. ¿Y los pingüinos más grandes, más grandes, cuáles? ¿Ya no hay? ¿Cómo que ya no hay? ¿Más grandes ya no? Híjole, en todo lo que atropellejo una monja. Oye, ¿no sabes si hay gelatina? ¿Gelatina? Creo que no. Hay I latina. Y también Y. Pero G latina creo que no. Existe la G, pero no es latina. Quiero hablar con María José. María José. Es José María. Híjole, marqué al revés. Ya valió madre. Ya me corrieron del cuarto. Todo por estar jugando con el TikTok. ¿Por qué tomas? Porque hace 15 años tu padre me dijo que si no me casaba contigo me metí a la cárcel. Y hoy estuviera libre. ¡Hoy! Esta noche he visto mujeres hermosas, pero ninguna como tú. No hablo con nacos. ¿Aló? Hola vecino, ¿cómo está? Hola. Vecino, esta noche tengo ganas de tomar, de bailar y de hacer el amor toda la noche. ¿Será que usted va a estar ocupado? No, 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 nada, nada, estoy librecito, librecito. Ah, bueno, para que me haga el favor y me cuide a los niños, sí, por favor. Oye, ma, voy a ir a... Yo no tengo dinero. Si no te estoy pidiendo dinero, tampoco permiso, te estoy avisando. ¡Ay! Si me apena llamarlo hasta ahora, yo entiendo que ustedes necesitan su tiempo de intimidad para tener relaciones, todo eso. Pues que su esposa grita muchísimo y yo mañana necesito madrugada a trabajar, ¿sí? Vecino, yo no estoy en la casa. Amigo, disculpe, ¿qué está tomando? Gaseosa. ¿Inca? No, moja. Para que no se le doble, para que no se le arrugue 10 pesos. Llegó mi abuelito y le dijo, perdón, mi joven, ¿son píldoras o son inyecciones? Son micas para credencial, para que no se le doble, para que... TikTok le informa que este video ha sido momentáneamente suspendido por la pinche cara de estúpido que tenía el que lo hacía. Gracias.